El verdor del Parque Ecológico Rosalena Simeón Negrín del municipio de Campechuela se fundió con el perfume de una representación de las mujeres grameses que durante esta jornada de domingo declararon a esta institución educativa en 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Lo declaramos 11º Congreso por todo lo que ha contribuido a la preparación, a la capacitación de las federadas de la comunidad, pero también por lo que a su vez las federadas han contribuido con el parque. Además de que en la persona del compañero Guillén también hicimos un reconocimiento especial por todo el vínculo de trabajo que tiene con la Federación de Mujeres Cubanas. Desde la propia institución se envió un mensaje a las federadas. Queremos transmitirle la felicitación a todas las federadas granmenses en este 63 aniversario porque ha sido una etapa, son 63 años de constituida la organización, pero este año ha sido un año de mucho trabajo, de mucho compromiso, pero bueno, como bien dice el lema de nuestro 11º Congreso, las mujeres cubanas seguimos siendo vencedoras de Imposible y haciendo revolución sobre la marcha. Tras las actividades protocolares, fueron plantados 63 árboles frutales, uno por cada aniversario de la organización femenina y que simbolizan el camino ya transitado por las federadas y su compromiso con el futuro de la nación. Manuel Palomino para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran.